La chica con la que estoy saliendo es una abusadora. Escuché que lo era, lo negó hasta que lo vi por mí mismo. Conciso 23. Mi novia pertenece a un grupo que otras personas llaman perras abusadoras y ella jura que no es como sus amigas, pero hoy casi arrancó todo el cabello de la cabeza de alguien y honestamente me asustó. No sé qué hacer. Hemos estado saliendo durante casi un mes. No la conocía bien antes de empezar a salir, así que no estaba al tanto de cómo eran esas chicas. Le dije a algunos de mis amigos que ella era mi novia y uno de ellos dijo. ¿Ella? ¿Por qué? Es una abusadora, es una perra. Realmente no lo veía porque ella es tan dulce y encantadora. Sus amigas, bueno, ellas también, son ruidosas y juguetonas, siempre gritando y corriendo hacia algún lugar, ya sabes, ese tipo de chicas. De todos modos, hoy nos estábamos moviendo hacia arriba para la próxima clase, ella estaba adelante con sus amigas, yo estaba muy atrás, no creo que me haya visto. Mientras subía las escaleras, agarró el cabello de otra chica, quiero decir, le jaló fuerte la cola de caballo. La chica gritó de dolor, mi novia simplemente siguió subiendo las escaleras y riéndose con sus amigas, supongo que por lo que hizo. Me había estado molestando todo el día, así que le envié un mensaje de texto, le dije que lo vi, de qué se trataba, si sabía que la gente la llamaba a ella y a sus amigas las perras abusadoras. Ella dijo que tirarle el cabello era una broma, que la chica cuyo cabello jaló era su amiga, que malinterpreté la situación, que sólo estaban jugando, etcétera, etcétera. Luego se enojó conmigo diciendo que estaba haciendo un gran problema por nada. ¿Lo estoy haciendo? No lo creo. Realmente no me gusta esto. También fui abusado un poco en la escuela primaria, así que soy un poco sensible al respecto. Simplemente no me sienta bien. Edición. Vi los comentarios y la mayoría dice que la deje. Lo estoy pensando. Tal vez hoy veré si puedo hablar con la chica a la que acosó, a ver qué dice, tal vez partir de ahí. Es difícil porque realmente me gusta mi novia. Honestamente no pensé que todo esto fuera un gran problema, pero los comentarios me han abierto un poco los ojos. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos gustaría saber qué piensas. ¡Gracias! ¡Gracias!